¡Suscríbete! Desearía vivir en un mundo en donde la inteligencia no se midiera con títulos. ¡Mal diablo con ellos! ¿Quiénes? Las personas educadas en sus casas lujosos, que tienen hijos con nombres rebuscados y que escalan el Kilimanjaro. ¿Te llamó una mujer para una entrevista de trabajo? Dios mío, Franklin and Clark. Me interesa su currículum, Escuela de Negocios Wharton. ¿Perdón, qué? Y por supuesto, debes ver su página de Facebook. ¿Mi página de Facebook? ¡Obama! Te di una identidad completamente nueva. ¿Querías tener clase? Ahora hasta tu trasero es sofisticado. Oye, la mentira te llevó hasta la puerta, pero tú conseguiste el trabajo, Maya. ¿Quién es la mejor? Dime. ¿Quién es la mejor? ¿Quién? ¿De verdad? Tú eres la mejor. Sí, Clark. ¡Detente! Es difícil conseguir trabajo para una mujer de tu edad. Obsérvame. Bien. ¿Por qué no usas cualquier otra cosa? Pareces una anciana. Vaya, ¿esta es mi oficina? ¿Te dieron un departamento y tarjetas de crédito? Voy a tener que quedarme con esto. Ni lo pienses. Y me llevaré los portavasos. No. Les dirás la verdad, ¿no? Puedo hacerlo. Ahí está Maya Vargas. Son mis amigas de... ¿Norton? Wharton. Estuvimos juntas en los cuerpos de paz. Salvamos ballenas. No confundas Facebook con quien eres de verdad. Te admiro mucho. Quiero ser como tú cuando sea Maya. Siempre fuiste la mejor. Solo tú lo dudabas. I don't know what I'm doing. Buscamos un nuevo distribuidor chino y el único empleado que tenemos que habla mandarín es... ¿Soy yo? ¿Tengo una idea? ¿El veterinario de mi gato habla mandarín? Nos encantaría programarle un recorrido. Pero debemos cerrar el trato antes. Yo creo que es muy importante. Oh, ¿ya ha hecho la granja? Yo quiero hacer la granja. Me cae bien. PUSH IT. PUSH IT REAL GOOD.